Claro que sí, el FONDEL precisamente era un fondo que se tenía recursos que iba guardando precisamente la federación para casos de desastres y de esta manera se aplicaban inmediatamente al día siguiente donde aparecían e inclusive muchos de los recursos eran para poder empezar con las maniobras o con las brigadas para poder mandar al lugar del desastre, poder empezar a trabajar y ya después venía lo que era la entrega de láminas, la entrega de alimentos, la entrega de aguas, la limpieza del lugar porque vemos con tristeza que en muchos de los lugares los mismos ciudadanos están tratando de limpiar de limpiar precisamente los caminos, las carreteras para poder salir a buscar la comida eso es precisamente lo que está sucediendo y vemos con tristeza que ni el gobierno federal ni el gobierno del estado absolutamente no han tenido ninguna situación que esté precisamente apoyando andan sí sobrevolando y viendo pero no es de apoyo el apoyo es que les llegara precisamente lo que son los víveres, lo que es la luz, lo que es la lámina lo que es el apoyo al campo que perdieron precisamente sus cosechas y eso sería precisamente lo más importante estamos precisamente en ello, definitivamente no podemos quedarnos parados o con los brazos cruzados viendo como la gente pide ayuda y está teniendo problemas cada día más ya llevamos más de 5 días precisamente haber pasado el fenómeno no sabemos si va a haber más lluvias, si va a haber más viento pero sí es importante que si la gente no tiene en dónde estar si su casa sufrió daños, pues no puede estar en su casa de cómo se resguarda de las inclemencias del tiempo estamos precisamente en el comité directivo estatal en las instalaciones abrimos un centro de apoyo para que haya toda la gente que quiera apoyar nosotros nos encargaremos de enviárselo precisamente a las zonas devastadas por eso nos tomamos la libertad de llamar a su conciencia y a su corazón de que la gente nos necesita, los veracruzanos nos necesitan de la zona afectada es importante darles el apoyo y el respaldo sobre todo la solidaridad de cada uno de nosotros para con aquellas personas que perdieron todo lo que tenían y que es precisamente lo que debemos de hacer estamos precisamente para servirles aquí en el comité directivo estatal del PAN en Veracruz, aquí en la ciudad de Jalapa donde tenemos un centro de captación de alimentos, de agua, de ropa de víveres que puedan enviarse precisamente a esos lugares nosotros nos encargaremos de hacerse los llegar sobre todo con el apoyo y respaldo de la ciudadanía les pedimos con todo corazón que lleguen precisamente a sus conciencias y a su corazón que es el momento de ayudar a nuestros hermanos veracruzanos que están en desgracia en efecto estamos mandando, ya mandamos oficios a los comités directivos municipales donde no hubo la afectación, que nos ayuden también que nos ayuden precisamente a recolectar víveres para poder enviar precisamente a esas zonas que fueron las más dañadas y que son los que tienen la mayor necesidad de poderles brindar el apoyo y respaldo de toda la ciudad y que son los que están haciendo